Música Buenas noches amigos televidentes del canal Alta Visión damos inicio a un programa más de tertulia de fútbol con café hoy desde la cancha de Chiraca de Acosta ahora si viene lo bueno los aficionados de los equipos mayoritarios Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Herediano Deportivo Zaprisa y tenemos la representante que me dicen que es muy brava y defiende a Cartago a capa y espada a morir, un gusto Buenas noches Marjorie Fernández y un placer estar hoy compartiendo con ustedes en este programa no hay tertulia de fútbol con café si no hay café hoy tenemos café Buendía de Copetarrasú el 60 aniversario del café Roy como usted es el que es el oficial ya me agarraron aquí el mesero yo no se voy a cobrar extras aquí en esta garrafa hoy vamos a ver a doña Marjorie que nos dice como ese café yo creo que ya lo ha tomado ah es claro leyeron la jarra de Copesantos vea eso está metido sí pero no he bebido café muchas gracias no se acuerda que faltan como 10, 10, 10 minutos nada más hay que invertir este vamos a ver exquisito exquisito el café estamos con café café Buendía Buendía sí claro que sí entonces para usted amigo televidente de Canal Alta Visión la más cordial bienvenida a este su programa tertulia de fútbol con café el programa deportivo de Canal Alta Visión exclusivo de Cable Santos estamos a nivel nacional a nivel mundial pues bienvenidos que hoy sí van a estar los que saben de fútbol hoy sí van a estar los y las que saben de fútbol los verdaderos eso sí saben de fútbol y pues vamos de nuevo a don Télle Francisco de igual manera darles la bienvenida a un programa más gracias por acompañarnos estamos desde el estadio Felipe Monge como lo hemos dicho acá en Chirraca y Acosta yo antes de iniciar el programa quiero hacerle una pregunta a doña Marjorie claro porque es que los cartagos no quieren a los heredianos eso es mentira y están sentados a la parte es cierto eso es mentira bueno yo he notado algo distinto pero le podemos decir que somos la afición más fiel pero no que odiamos a los heredianos bueno este será por aquel gol de la media por el penal que no se pichó eso tiene que ver con el 2013 pero después lo hablamos ah, 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 ahí está porque el 3 no pasa nada sin embargo va a haber tiempo para discutirlo bueno vea esto este pique que nos acaba Chardo de llamar y ahí me encontré un alajuelense que anda con una camisa de 30 también que viene a fila distinto no se separen que vamos a continuar con este programa ya ahorita vamos a sentar aquí al herediano el sapricista ya la cartago la tenemos aquí y a y me faltó uno al y esta ya, ya seguimos con este programa Fusion Racing Car todo un accesorio para vehículos iluminación en LED seguridad vehicular audio video aros de lujo llantas todo tipo de accesorios para 4x4 y mucho más son más de 400 productos todo un accesorios para su vehículo búsquenos en facebook como Fusion Racing Car o llámenos al teléfono 8362 2794 o 2546 2222 estamos ubicados 200 metros norte del parque central de Tarrasú Fusion Racing Car continuamos acá desde la cancha de Chirraca de Acosta ¿cuál es el nombre? Felipe Monge Calderón Felipe Monge Calderón hay que entrar en ambiente ahora sí tenemos aquí los representantes del Deportivo Zaprisa espero que lo defienda bien el de la liga que estaba ansioso de hablar desde que llegué al lado atrás mío diciéndome y ahí le tiré algo y ya la que había estado anteriormente Marjorie Cartagena ¿es su nombre? Don Jorge Quiroz Castro Don Jorge Quiroz ¿por qué es usted liguista? Bueno eso es ya un natural desde que yo tengo sentido común que soy manudo de corazón ¿y es envenenado? envenenado de corazón ¿usted ha sufrido mucho en estos últimos tiempos? sí pero ya y ahora usted sabe que todo tiene su hay cosas malas y buenas y ahora estamos en la cima ¿estamos en la cima? sí señor aquí estamos en Chirraca estamos en altura ¿qué tiene que decirle usted? Zaprisa bueno primero su nombre mi nombre es Luis Alfaro Rojas estoy morado desde Dí que tengo conciencia realmente los colores los llevo en la sangre ¿cuál aficionado los molesta más a usted cuando pierden? ¿Heredia, Zaprisa o Cartago? de 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 en total todos y no en un solo equipo y Zaprisa Zaprisa y sabe que cuando pierde todo es mofa de todo cualquier equipo que sea va a decir si pierde contra la liga o contra la liga es más peor ¿Usted no quiere contestarle al herediano que le tiró un poquito ahí? es que el herediano me preguntaba hace un rato que por qué que por qué Cartago los Cartago no quieren heredia pero le estaba diciendo que eso es mentira para nada eso no es cierto allá en el 2013 se sabe que pasó algo feíllo y que y que incluyó a un alberro por ahí todo lo demás pero no, no los Cartago somos de buen corazón y los aprendimos a querer ¿con cuál afición se llevan y van mal y con cuál se llevan mejor de ustedes? y eso es que eso es relativo cada aficionado ¿verdad? pero Cartago tiene una ventaja cuando ha ido a una final o está en semifinales muchos equipos lo apoyan y se identifican con ellos yo digo que cuando Cartago es campeón va a ser una fiesta nacional hasta yo alisto a la bandera así creímos que la teníamos ya casi pero también es culpa de otro Alviso ¿verdad? el penal que limitaron a Chan iniciando el partido no importa seguimos siendo una afición muy leal y ahí estamos con ellos eso pasa se termina el mundo ¿qué pasa? que Cartago llegue a una final para ser campeón ¿usted no cree que Cartago sea campeón? no, no eso soy como decía papá soy utipio pero no importa nosotros guardamos la esperanza año con año mi papá tiene 74 años y es Cartago y sigue guardando la esperanza ahí seguimos no importa no sufrimos tanto usted es apresista y yo también nosotros los apresistas tenemos tres meses que no somos campeones y se nos ha hecho larguísimo ¿verdad? y los liguistas que estuvieron siete fuera y están felices ahora y pongámosle que para llegar a la final les ayudaron también a los de la liga para ser campeón año pasado torneo pasado también entonces por ahí tienen una salvadita ¿qué fue el momento? que el año el torneo pasado los árbitros le favorecieron a la liga para llegar a la final contra Cartago ¿qué casualidad? porque en ese momento Cartago se embuje si no fuera por el árbitro que ha sido otra historia ¿ves? y él sabe que sí que es cierto ¿qué les queda más muchachos? es que es cierto saber que que están que por dos años hemos tenido dos años tres meses que fueron campeones pero todo el tiempo ¿cuánto hace que no los ganan un partido? todo el tiempo la liga encima encima y los zapisistas lloran ve la importancia la humildad por eso los cartagos somos humildes si no hacemos la importancia la humildad y el sentimiento más grande que tienen es porque a ellos no les importa perder la silla con venir a jugar aquí a este estadio y perder pero que a la juega les gane es que es cierto ¿a quién ganan los cartagos? los zapisistas pobrecitos así son los tipos del zapato hace cuatro años no nos ganaban ahora nos han ganado cuatro partidos y no pasa nada usted dijo algo de la humildad es que ¿qué fue? sí, sí, sí vieras que sí bueno aquí en Acosta nosotros y ahora yo lo pensaba porque me tope a Marco Tulio nosotros para los cartagos que Marco Tulio jugara en su momento con Cartago era un ícono acosteño ¿verdad? y él es una persona muy humilde y yo creo que nos transmitió eso a los pocos acosteños que sabemos que somos cartagos y usted nunca nos ve agarrados en esa posición a nosotros nos ha pasado de todo que los albersos nos afecten tenemos 80 años de no ser campeones etcétera nos molesta porque solo tenemos tres campeonatos y nadie nos ve nunca peleando ni insultando siempre estamos ahí leales pendientes y si tú si llegó a semifinales fue un avance para nosotros vean nosotros llevamos el Acosteño vean donde está el Acosteño jugando fútbol Don Marco Ureña llegó al equipo de la liga campeón Don Marco Turio un gran jugador futbolísticamente pero nunca tuvo esa dicha de ser campeón ¿por qué? porque se fue para Cartago ahí no hay humildad ahí es donde falta la humildad ¿por qué Don Marcelo Hernández se fue para la liga? porque él puede hacer 60 jugadores con Cartago pero nunca llega a disfrutar un título ¿me entiendes? a ver vamos a continuar hablando de esto con el Carago es el tapicista y ahorita se nos va a incorporar un herediano la respuesta solidaria la damos todos yo compro en mi comunidad si usted tiene un negocio o emprendimiento queremos apoyarle hablemos envíenos un video y se lo pautaremos de forma gratuita juntos podemos hacerle frente a la crisis sanitaria para más información contáctenos una iniciativa de Coope Santos continuamos con el programa tertulia de fútbol con café hoy acá desde la zona de Acosta la verdad que la hemos pasado muy bonito ahora sí con los aficionados del Club Sport Cartaginés Liga Deportiva Lajuelense y el Deportivo Zaprisa fútbol con café si no tomamos café buen día en la mañana le traje un paquetico de café buen día y ahí lo hicimos y este café que vamos a probar ya usted me lo hizo claro que sí sería tan amable de servirnos un poquito claro, claro con todo gusto vamos a servirle aquí vamos a echarlo ahí a ver y don ¿cuál es su nombre? don Jorge va a tener que quitar esta mascarilla para que lo tome no hay problema estamos a distancia y aquí pruébelo pruébelo usted ha tomado el café de esta calidad a cachete a cachete ya me hizo el anuncio de otro programa pero no hay problema ¿qué tal el cafecito? muy sabroso muy sabroso usted lo probó yo no lo vi probando yo tengo que ver pruebe me dice bien a lo que costó pero bueno bueno ahora sí vamos a continuar con tertulia de fútbol con café le voy a hacer una pregunta ¿cuál es el entrenador? Bartago está en este momento con 17 puntos ¿qué haría usted si fuera el entrenador? ¿qué cambiaría? de ahí es un poquito difícil la pregunta porque no soy entrenador entonces no sé a profundidad pero sí creo que hay que cambiar si algo no está funcionando hay que cambiar la posición de los jugadores hay que cambiar las técnicas que están utilizando y sobre todo la motivación de ellos porque unas personas motivadas pueden dar más de lo que estaban dando correcto y a usted recuerde que ustedes en el partido el año pasado contra Heredia ya iban a cambiar ya lo tenían despedido ya Guimaraes estaba entrando al camerino de liga deportiva lajolense y se lo digo por fuente de mi amigo Herediano que está allá que es verdadero usted viera bueno ahora van a decir que no porque fue campeón pero ya lo tenían despedido ¿qué haría usted? vámonos a esa situación que estaba usted lo hubiera quitado o no pensemos que estábamos en ese partido contra Heredia bueno yo de mi parte en ese momento si pensaba en la institución de Calerville porque no me gustaba lo que hacía había agarrado un camotico que no daba continuidad y hacía cambios que no le daban resultados en ese momento lo hubiera cambiado en este momento no porque el hombre cambió totalmente ¿cambió o lo hicieron cambiar con la llegada de Heiner Regura? ¿no sería que Heiner Regura está mangoniando? pues no hay que quitar de méritos a don Heiner que es una persona que conoce demasiado fútbol tiene mucha experiencia tal como un jugador que fue como entrenador que ha sido en los equipos que ha estado en Guadalupe puede hacer que las ideas juntas se compartieran y ya ahora tengan un equipo la calidad de equipo que tenemos en este momento un equipo arrollador correcto usted zaprisista cree que esa prisa cambió mucho con la salida de Centeno y la entrada de Roy Meier bueno no tanto pero si está jugando más verticalmente no tanto elaboración más vertical ya cambió un poco más vertical verticalidad profundidad pero lo que hacía falta esa prisa y lo que hace falta también es concluir las jugadas porque siempre se hacen se van por fuera pero no se concretan y eso es lo que está fallando últimamente bueno tengo saludos aquí que me están llegando para William Venegas en San Gabriel de Acerrí Morado los felicito por tan bonito programa también tengo saludos dice que lindo programa desde San Isidro de León Cortés Pedro Solano también tengo saludos desde la sabana de Tarrasú zaprisista hasta cuando tenga para retirar hasta cuando tengo para retirar el premio este había ganado premio y Edwin Naranjo de la sabana de Tarrasú dice un saludo desde Frailes de Desamparados a ustedes en la cabina soy Germán Luis y Humana Mena vamos a ver un saludo especial desde Fusion Racing Tarrasú este es uno de nuestros patrocinadores de las rifas dice viva la liga desde la cima de Dota Cristina Ureña siempre atentos al programa saludos vamos a ver me llega otro dice Roy Mora Navarro familia Kuki San Marcos de Tarrasú bueno ahora continuamos diciendo los saludos que nos están llegando usted dejaría un beso está contenta con el rendimiento él ha hecho un buen trabajo lo que pasa es que creo que y vuelvo a lo que hablaba al principio le hace falta mucha humildad y eso no va a concatar un poco pero dice que los entrenadores deben de ser así claro que fuertes y con mucha mucha energía pero eso tampoco es prepotencia y la prepotencia en él sí se nota a mí no me gusta no le gusta vamos a hablar de un pinto fue entrenador de liga deportiva la joelense vea lo que están hablando los jugadores ahora que jugaron mundial la demanda que hay yo estoy de acuerdo como era pinto muchos de esos jugadores como navas como selso y como brian riz no estuvieran donde están si no hubiera sido por la disciplina que puso pinto que opina ustedes para mí jorge luis pinto es uno de los entrenadores más buenos que han llegado al país y el jugador tico es bueno pero es muy vagabundo y cuando llega un señor entrenador que le jala la rienda no les gusta que opino de lo de pinto bueno pinto ha sido un buen entrenador nada más como dice el compañero el carácter que tiene él y aquí los jugadores chicos cuando uno les habla duro o algún entrenador viene a hablarles duro ya ellos se echan empiezan a hablar más del entrenador ya no lo quieren si son unos que mandan el camerino ya empiezan a robar la bala con los demás jugadores entonces ya empiezan a anchar al técnico porque la federación o cualquier equipo va a apoyar más a los jugadores que al técnico porque el técnico es más fácil que cambiarlos si es más fácil sabe que se puede ganar a toda la gente que está reportando sintonía tenemos tenemos la rifa de unas alfombras cortesía de Fusion Rising Carden Tarrasú una cena para dos personas cortesía de Fusion Tarrasú otra cena para dos personas cortesía de Bar del Río en Santa María de Dota y también tenemos cortesía de Copedota una esmeriladora completa todos los que reporten sintonía al 8842 4848 estarán participando en estas bonitas rifas ¿cómo está el fútbol aquí? bueno ahora no hay fútbol de tercera división están haciendo aquí una selección para participar en el NINAPA iba a preguntarle cómo está el fútbol pero esa pregunta no va más bien ¿qué necesidad hay de que eso? ¿cómo era un domingo aquí de fútbol? ¿cómo era? increíble sobre todo acá en este estadio ¿verdad? sábados escuela de fútbol todo el día y si se podía partidos en la noche de hombres o mujeres y domingo la jornada empezaba a las 8 de la mañana y el último partido podía ser de 3 a 5 de la tarde ¿y llegaba mucha gente? totalmente bueno yo como miembro de este comité de deportes de este pueblo de La Chiraca junto con Evelio Guadilla ya tenemos más de dos años de trabajar juntos este campeonato aquí es un éxito que lo diga el compañero que él también es los equipos aquí todos daba gusto ver equipo ver un equipo que venía aquí de esta zona de San Marcos de Terrasú disculpe ¿cómo era que se llamaba ese equipo? los completos no, estaban millonarios ¿el millonario? millonario sí y los de San Marcos siempre le ganaban a ustedes ¿verdad? nada los teníamos de cama ahora sí que venía el equipo con su afición ¿verdad? entonces era una fiesta fin de semana usted viera que lindo era cuando llegaba el equipo de esa vanilla de Acosta la afición pagaba buses yo que era el cobrador ahí cobrando una cota mínima en aquella puerta con aquella ilusión la gente patiño porque a mí yo he sido apodado solo como patiño bueno usted que dice que está en el comité de deportes veo la cancha que estaba atrás de nuestra espalda muy bonita bueno yo sé que la asociación de desarrollo es la que es la que la administra pero ¿quién le da mantenimiento a esta cancha? esta cancha se le da mantenimiento entre el señor Eberio Vadilla y este servidor de hidroje entonces está muy bonita el niño día a día viene a poner agua aquí yo soy el encargado de poner las aguas de arreglar mariposas de bolas de andar juntando bolas extraviadas abrirle los portones a la gente de la comisión de la academia junto con la ayuda de Eberio Eberio es un señor que tiene mucha ocupación porque él como trabaja en tanta institución en competantes yo soy una persona que trabaja en el campo Eberio es el que habla y usted el que hace así verdad porque Eberio llega ya y dice que el chapea que el chapea la cancha que él hace de todo pero ya aquí lo descubrimos que no ¿le hacen falta los campeonatos a usted? ¿estos campeonatos que se hacían? ah sí claramente que sí porque eran fines de semana cargados ya sea con la liga menor o con la academia grande ahora sí un último mensaje para esos cartagos un último mensaje que salga de su corazón y que llegue bueno para los cartagos por supuesto que sigamos siendo esa afición leal que siempre está ahí pero creo que más que un llamado hacia los cartagos está toda la afición que ahora que se se reanude y que puedan ir a las canchas a los estadios que vivamos el fútbol como una fiesta que es verdad apoyando cada quien respetando y viviendo esto al máximo porque no en todos los países tenemos ese privilegio entonces acá lo tenemos vivámoslo desde canchas pequeñas estadios hasta estadios grandes cree que cartago va a ser campeón algún día y usted lo va a ver yo no pierdo la fe y ahí sigo esperándolo una afición para esos liguistas de corazón como usted y que no se que no se desmotiven como ustedes estaban desmotivados hace un tiempo para toda esa afición manuda porque es muy grande la afición manuda seguir adelante yo les digo de corazón que esto va para muy largo tiempo que me duele mucho por los apeticistas y por los cartagos y los heredianos pero que tienen que sufrir tamaño tiempo porque tenemos mucho equipo una afición esto va a ser como la pandemia pronto pasará ¿verdad? pronto pasará sí para todos los maravos hay que tener paciencia hay etapas duras en el fútbol hace seis meses fuimos campeones entonces hay que llevar un proceso tampoco verse loco por no ser campeón hace tres meses y llevamos por su proceso de fútbol cualquier momento bueno una pausa y ya regresamos el crédito más popular para que unifique sus deudas Lili con una sola deuda liberó su salario Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas y Sofi pagó una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas reciba asesoramiento personalizado rápidos tiempos de aprobación y con una de las tasas más bajas del mercado solicítelo ya Banco Popular construimos bienestar bueno continuamos aquí desde la cancha de Chirraca de Acosta con don Evelio Vadilla hemos hablado mucho de Evelio Vadilla pero este es Evelio Vadilla el papá fue muchos años directivo de Copesantos yo le tengo un apellido a don Evelio y aparte un liguista muy envenenado también muchísimas gracias don Francisco es cierto estuve en la junta directiva de Copesantos por por más que tres décadas verdad siento gran admiración por la empresa un saludo por este medio a todos los trabajadores de Copesantos no tengo ninguna duda de la labor social que ha desarrollado una empresa como Copesantos en todo lo que es la región y pues uno se siente feliz motivado y esperamos que tengamos Copesantos para muchos años lo segundo que hizo don Francisco no tenga absolutamente ninguna duda liguista de corazón y seguiremos hasta que Dios nos permita vivir ahí dejó el representante que va a debatir con nosotros mire ahí tenemos sí, sí, sí un representante que no hay ni siquiera que preguntarle si es liguista o no es liguista en la cara lo dice qué placer don Francisco muchas gracias don Evelio y para nosotros ha sido un gusto estar acá en el Chiraca de Acosta estamos a la hora don Francisco muy amable continuamos con el programa tertulia de fútbol con café hoy acá desde la cancha de Chiraca de Acosta en este momento nos acompaña Mario Patricio Solís Solís gerente general de Copesantos y don Evelio Badilla hijo porque hace un rato entrevistamos al papá es el representante de la asociación de desarrollo de Chiraca que es la que administra esta cancha y bueno se vuelve a incorporar Roy Roy le hemos pasado muy bonito aquí en Chiraca verdad bueno jefe bienvenido al set de tertulia de fútbol con café y pues al compañero de la asociación de desarrollo otra vez muchísimas gracias por dejarnos estar acá en estas instalaciones también le queremos dar gracias a Canal Alta Visión a Cable Santos por permitirnos venirnos desde la zona de Los Santos desde San Marcos de Tarrasú desplazarnos hasta Chiraca de Acosta al estadio Felipe Monge y pues de ahí hemos estado disfrutando de todo este día de toda esta gran actividad que se ha realizado por acá Francisco bueno antes de darle a Don Patricio bueno agradecerle a Don Patricio gerente de Copesantos la apertura que tuvo para que este programa ya sea un éxito porque ya llevamos más de 45 programas ya este programa es un éxito también a los colaboradores de Canal Alta Visión a todos no voy a mencionarlos pero siempre hemos nos han recibido con los brazos abiertos y nos han ayudado a mejorar con consejos con muchas cosas nos han ayudado a mejorar buenas buenas noches Don Patricio porque el programa pasa en la noche aunque estamos grabando la hora de día por circunstancias pero buenas noches para todo el amigo aficionado si buenas realmente creo que es un orgullo estar en una cancha primero que todo con los cuidados que se ve que le tienen creo que aquí es digno de resaltar y la labor que hace la asociación de desarrollo para mantener esta cancha tal como como está entrando ya casi finalizando marzo y con un césped realmente bastante bastante bien preparado para recibir todo lo que viene el invierno por otro lado creo que dentro de los compromisos que tenemos como COPE Santos está el llegar a las comunidades y recordamos que el canal Alta Visión desde sus inicios cuando se comenzó a formar era para poder llevar un poquito todo el proceso cultural deportivo poder acercarnos a las comunidades y creo que eso es lo que es COPE Santos COPE Santos es una organización de todos los asociados de todas las familias de asociados y que por ese motivo es que hoy digno de agradecer todo el trabajo que realiza el canal Alta Visión digno de agradecer también el trabajo que realizan ustedes como titulares de este programa como gestores de este programa y por otro lado considero que es un éxito el programa pero no solo que quede ahí creo que hay mucho por hacer y creo que el hecho de que ya estamos saliendo a diferentes lugares creo que hace un tiempo estuvieron también acá en Turujalde Acosta ahora estamos en Chirraca y posiblemente vamos a hacer toda una gira y por qué no estar en toda la zona servida a la cooperativa con diferentes iniciativas ya sea de fútbol ya sea de otras actividades tal como lo ha venido anunciando don Francisco Godínez en su programa es hacer en función del deporte en función de poder atraer a toda esa juventud a las prácticas deportivas y robárselas de tantos vicios que existen hoy en día realmente muchas gracias a ustedes gracias a Edward que está ahí detrás de cámaras que hace un trabajo hormiga que al final de cuentas no se nota pero realmente es digno de agradecer a Edward a Eleandro en ocasiones que está a Carlos que también a Josué a Beatriz y en general a todo el equipo de trabajo a los 199 colaboradores de COPE Santos que de una u otra manera hacen posible que hoy estemos aquí que vayamos a estar en las pantallas de muchos de nuestros asociados y en los hogares de cada una de esas familias bueno no queda más que agradecerles es muy importante lo que ustedes estimados televidentes han podido ver este día desde el estadio Felipe Monge en Chirraca de Acosta ustedes han podido ver una cancha con césped natural que le damos mantenimientos básicos ya vamos para más de un año de estar sin recibir recursos económicos y eso no ha sido un motivo para que la asociación de desarrollo siga dándole los mejores mantenimientos a esta cancha y esperamos que muy pronto el fútbol esté abierto esperamos que muy pronto el fútbol 11 se pueda jugar en todas las canchas de nuestra región y del país y aquí vamos a estar muy contentos de recibirles una vez más es muy importante decirles que esta cancha de deportes es administrada por la asociación de desarrollo integral de Chirraca de Acosta una asociación que fue fundada en 1978 este año estaríamos cumpliendo 43 años de fundación y agradecerle sinceramente a este programa de fútbol tertulia con café dice Don Chico agradecerle a Cope Santos agradecerle a Cable Santos y por supuesto que al canal por traer sus cámaras hasta esta cancha es muy importante la proyección que puede ir haciendo el programa el canal y la cooperativa y llevándole a cada uno de ustedes lo que es la esencia de cómo trabajamos en las comunidades de cómo trabajamos en las asociaciones de desarrollo de cómo se organizan las asadas también ¿por qué? porque a veces es fácil y yo lo critico mucho a las instituciones de gobierno a veces es fácil cómo tomar decisiones desde una un escritorio y no, no, no cuando usted viene a la comunidad es cuando se da cuenta lo que vivimos el día a día y no me queda más de verdad que agradecerles porque tener esas cámaras en este lugar ha sido una realidad y ha sido muy importante para la proyección de que todos los que son usuarios de electricidad usuarios de cable usuarios de internet del área servida por Copesantos pues también puedan conocer un pedacito lo que es Chirraca de Acosta así es que muchas gracias a don Mario Patricio como gerente general que hoy acompaña a nuestra comunidad y a los compañeros de este programa de televisión y chico y a usted por supuesto que agradecerles y las puertas están abiertas para cuando quieran volver no los agradecidos somos nosotros de estar aquí en Chirraca este Roy no nos queda nada más vea don Patricio nos está dando la venia nos va a dar recursos para venir a las distintas comunidades el canal va a progresar los programas están viendo más de nosotros damos fe que se está donde quiera que hoy por lo menos a usted el chiste es muy malo pero 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 hoy entonces Roy nosotros tenemos que aprovechar tenemos a don Patricio tenemos a la gente de Chirraca aparte don Evelio también es miembro del consejo de administración de COPE Santos entonces nosotros estamos dispuestos a venir y y y y y tenemos que aprovechar eso vean eh dicen 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 los que saben que que se hace con con tanto talento verdad si no hay aquella aquella parte donde mostrarlo si y hoy hoy este creo yo creo yo que bueno con con la venia del jefe mayor y el consejo de de COPE Santos pues ahí nosotros los canales como la revista como el el infantil del del final de año todos esos se van a mostrar a nivel a nivel completo de lo que de lo que cubre Cable Santos si y lo que se sirve COPE Santos en si nosotros hablo de de parte mía de Francisco y de Willy y Marco Tulio o sea nosotros hemos estado y vamos a estar de ahí empujando este barco este barco es de todos si y ahí vamos para adelante creo que que no somos profesionales si y esto esto hay que aclararlo o sea nosotros de aquí hablamos de ahí a lo que podemos pero hemos tratado de sacar sacar lo mejor para poder que usted amigo televidente se sienta informado de todo lo que sucede a nivel deportivo en todas las zonas también Francisco este existen existen posibilidades existen posibilidades de de que más o sea que lo que es el programa vaya más a las comunidades a que nosotros estemos sentados en un set allá en hacia eso vamos eso eso creo que por ahí sería la parte importantísima para poder estar a la par del pueblo que nos está viendo en este momento también que es importante una noticia que ya dimos allá es que Linafa la zona de los santos está haciendo todo lo posible por participar en primera división de Linafa y aquí en Acosta están ya organizados desde hace días con un equipo de Linafa de primera división es muy probable que Linafa está uniendo las zonas es muy probable que la zona de Tarrasudo y Neon Cortés juegue con esta otra zona de los santos San Ignacio San Gabriel nosotros inclusive que nos unamos los santos que nos unamos los santos inclusive nosotros estamos por llevar alguna gente de Frailes y de esos lados de la intermedia ahí va a haber una guerra porque jalan hacia un lado y hacia otro entonces es muy probable que nos enfrentemos en Linafa sería bonito venir aquí a ver un partido y por qué no ver comentarlo transmitirlo de Linafa entonces unimos hacia eso y en San Marcos ¿verdad Roy? también estamos en San Marcos no en la zona de allá porque Tarrasudo solo no puede Dota solo no puede tenemos que unirnos toda la zona para tener un equipo de Linafa y aquí ya están organizados chicos y estimados televidentes eso es fenomenal no tengo duda que la zona de los santos junto con esta zona de caraigres tiene para tener un equipo en segunda división sobrados hay canchas a nivel de los santos y a nivel de Acosta en muy buenas condiciones jugadores en muy buenas condiciones procesos como el que lleva la academia de fútbol de Acosta en muy buenas condiciones y están los elementos y que más que una cooperativa tan grande como Copesantos puede hacer la sombrilla que une estas regiones una vez más tal y como lo ha unido a través de la historia con la energía eléctrica con televisión con internet podría ahora también unirlo a través del fútbol es muy importante es todo un gran reto que queda ahí y efectivamente aquí hay un equipo en Linafa y ha sido ahora hablamos ahí fuera cámaras pero aquí ha sido vacilón ver aquí equipos de primer nivel en Linafa que ahorita están por ahí en segunda división y aquí se han llevado goleadas aquí jugar en esta cancha es bastante duro cuando aquí llega aficionados estamos hablando que son 250 300 personas ustedes pueden ver el marco oeste y el portero está a dos metros o a metro y medio de la afición y eso se siente aquí es bravo es como estar en el marco sur del Ricardo Zapriza bueno que bueno que sea el momento para hacer algo también regional en el deporte bueno vamos a comprometer al señor gerente seguidor a que equipo estamos en un programa deportivo seguidor a que equipo de primera división yo si se pero vamos a ver si lo dice ahí en cámaras seguidor a cual equipo si de primera división de primera división tengo que decir del equipo que es mi señora porque si no después lo castigan a uno entonces seguidor del deportivo Zapriza y usted uno después de casado hace lo que la señora dice ya lo comprometimos el seguidor del deportivo Zapriza estamos en un programa deportivo y hace un rato tuvemos a los bueno por aquí está Jorge Mario el hijo don Mario Patricio no yo por supuesto jamás lo puedo negar digamos las redes sociales dicen todo por supuesto que es seguidor del campeón nacional Liga Deportiva Alajuelense oye pero tiene un rival ahí su señora la vi defendiendo a Cartago muy bien muy cartaginés desde hace bastante desde niña dice que es cartaginés y de ahí es interesante porque y también es la que manda en la casa 50-50 allá está diciendo que no está diciendo que ella es la que manda dice que manda las cojas y el palopiso Roy este ya el árbitro no sonó el pito ya sonó el pito llegamos al final vea el agradecimiento a don Mario Patricio a don Evelio don Marco Tulio Roy William que está por ahí el camarógrafo que don Eduard hoy se ha portado excelente con nosotros algún comentario final yo nada más quiero mencionar de que estamos en tiempos de cambio la pandemia nos ha generado estar nosotros hacinados en la casa pero adicionalmente adicionalmente requerimos comenzar a hacer cosas diferentes y una de esas en Copesantos es no esperar a que llegue todo sino salir y buscar cuáles son las necesidades para poder comprometernos nosotros con ese desarrollo ese bienestar y seguir siendo lo que siempre hemos tratado de ser fuente de progreso y bienestar y para eso ocupamos a todos los compañeros que que día con día hacen su mayor esfuerzo pero no solo eso vamos a requerir también de todos nuestros asociados de sus familias para que nos echen una mano y nos identifiquen hacia donde tenemos que ir direccionando todo esto es un equipo y siempre digo que es un equipo de alrededor de 150 mil personas que es lo que cubrimos en toda la región tenemos que unirnos para poder seguir adelante en el deporte en la economía en lo social en todo por eso muchas gracias por estos espacios por su labor y por todo el mensaje es muy claro deporte cultura dar a conocer los pueblos lo que hacen los pueblos la economía la economía yo creo que eso es una misión de Cable Santos y de Cope Santos y ustedes como directivos deben de ayudarnos a nosotros los que estamos aquí detrás de una cámara a transmitir esto perfecto perfecto yo creo que ya hablamos bastante por allá otra vez sonó Bernie el árbitro oficial de nosotros la cuestión es que llega un señor y le mete una patada en una cantina y sale así y dice me llaman Caimán y soy muy hombre y quiero pelear y nadie se paraba me llaman Caimán y soy muy hombre y quiero pelear y en eso se le para un carajo así de frente así macucón se le paró así y le dice yo también quiero pelear y hace se va el Caimán se va el Caimán se va para la branquilla se va el Caimán bueno con este chiste de Roy despedimos nuestro programa aquí desde Chiraca de Acosta muchas gracias y que Dios bendiga a todos sus hogares nos vemos nos vemos próximo viernes a las 8 de la noche por Canal Alta Visión a las 8 de la noche Gracias.